Silvestre está luego, regresa a la pantalla grande, con cuenta pendiente y Rambo Last Blood. Damos una mirada a la carrera de este destacado actor que a sus 73 años y luego de casi 4 décadas, vuelve a encarnar a Rambo, su delicoso personaje. Y comentamos las películas en cartelera. Disfruta de lo mejor del cine, el placer de los ojos, con Ricardo Bedoya, este domingo a las 11 de la noche. TV Perú, somos todos.